Son miles y miles las personas que participan en este gran Ausolán que supone organizar a Torchurrock, concretamente 6.800 personas. ¿Pero qué es lo que une a toda esta gente? ¿Qué hay detrás de la organización de la Torchurrock? ¿Qué es lo que hace a tanta gente unir sus fuerzas para sacar este concierto adelante? Aquí tenemos a otro voluntario que nos va a explicar qué es esto de la Torchurrock para la gente que viene de otros países y no lo conoce. ¡Pero hay que contar en castellano! Hay que contar en castellano. Vale, pues para que financiemos un poco de dinero para apoyar a los presos políticos de Euskal Herria, que están dispersados por todo el mundo, tanto Francia, España, Portugal e Inglaterra, y pues a esos familiares que tienen que hacer todos los días esos vueltas, idas y venidas. Pues hay que financiar, hay que recaudar dinero y para eso está la Torchurrock. Algo muy curioso también, estáis repartiendo unos sobrecillos. ¿Para qué son esos sobrecillos? ¿Son condones? Parecen condones, pero no, son una especie de cenicero para guardar las colillas, ya que la mayoría de los conciertos están en campas con yerbines muy bonitos y entonces para no ensuciarlo y para no dar trabajo a los que van a recoger, pues para guardarlos. Que vas a ser tú uno de ellos. Y algo tocará igual. Como en todos los atorchus que hemos conocido, en estos también se utilizan vasos reutilizables y conseguimos reducir mucho la cantidad de residuos que se crean en estos macrofestivales. Podríamos decir que Atorchur es casi casi un macrofestival ecologista. Bueno, sí, al menos yo creo que se esfuerzan bastante y lo tienen bastante en cuenta, y más si se organizan en un sitio natural y tan bonito como es la Kunza y como es la Cana. El Perdónas, tíketa gabe gau. Me enberua nabaritzen da. Bueno, 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 bueno. Alán artísticoa. Pipa batean, tita batean. Me engeguenak dire bolondrezak. Eta joan tendríla bordutik aldatzen. Eta eskera beraier ibertzela ez da posible. Bueno, aquí todos voluntarios y aportad lo que se pueda. Nosotros en este caso palimpiar y bueno, algo aportamos. Lo que nos dice la gente de aquí de la cuncha es que el pueblo no ha estado nunca tan limpio. Eso sí, nosotros es lo que hemos dicho antes, andamos limpiando un poco cada rato. Pero bueno, las mañanas se limpia ahí con máquinas potentes y dejamos todo para el día preparado. Y luego durante el día como estamos nosotros, pues vamos limpiando un poco. Para poner esto en marcha, para que todo vaya bien, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que se necesita llevar por dentro? Bueno, pues yo creo que hace falta llevar por dentro las ganas y el deseo de que los presos y las presas políticas vascas, pues que estén en casa cuanto antes. Y eso, bueno, yo creo que es lo fundamental que hace falta tener ahí dentro. Todo esto es altruista y porque queremos ayudar y bueno, pues todo lo que está detrás y lo hacemos porque queremos y queremos ayudar en todo lo que se pueda. Creo que está organizado todo súper bien, lo estábamos comentando antes, o sea, la higuitura y luego las chandas y así, creo que la gente se está portando súper bien y que está funcionando bastante bien. ¿Ahora creéis que con este cuerpo funcionariado que tenemos aquí en Atorchu, una Euskal Herria independiente funcionaría? De sobra, de sobra. Nos gestionamos de puta madre. ¿Nos independizamos ya o qué? Ya está, ya está. Hay que pedir permiso ya. Esto es Atorchu Rock, el mayor festival de la historia de Euskal Herria en favor de los presos y de las exiliadas y exiliados políticos vascos. Un festival hecho por el pueblo y para el pueblo. Un festival hecho por el pueblo.